¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Revista de Noticias? Gracias por la sintonía. Bienvenido a su segmento Las Sociales RJ. Veamos. Ninel Conde reacciona ante el arresto de su esposo Larry Ramos por el FBI. Inmediatamente, el equipo de Ninel Conde emitió un comunicado de prensa que dice así. También ha venido de apenas dejar claro las relaciones personales. Entre ellos, nunca hubo un vínculo a ninguna sociedad de negocios o de otra índole. Como algunos han querido dar a entender, no existirá ninguna relación adicional ya que es un tema ajeno a Ninel Conde. Pero ahí no para la cosa. La actriz y cantante mexicana le dio una exclusiva a Raúl de Molina en el programa El Gordo y la Flaca aclarando que ella no está casada con Larry y que ese matrimonio solo fue un simulacro. Yalisa Aparicio habla de su nombramiento como Embajadora de Pueblos Mágicos. La estrella de la película Roma ama la playa y el senderismo y con nuevo proyecto con Airbnb te invita a que visites a su querido México. Yarisa continúa evolucionando después de que la nacida en Oaxaca hiciera historia en el 2019 al ser nominada al Oscar como mejor actriz gracias a su papel en la cinta Roma en el 2018, compitiendo con Olivia Colman y Lady Gaga. La mexicana nos presenta ahora en exclusiva su nuevo proyecto que tiene como motivo principal a su amado México. Diego Boneta reveló detalles de la apasionante nueva temporada de la serie de Luis Miguel que se estrenó este pasado 18 de abril en Netflix. Es más intensa, dice sobre esta segunda temporada, es otra etapa de Luis Miguel, la trama es otra, la energía es otra, toca ver a un Luis Miguel más maduro y una etapa más difícil en la vida de Luis Miguel, añadió el actor mexicano de 30 años, quien da vida al legendario Sol de México. Para interpretar al cantante en esta más madura temporada, Boneta tuvo que usar prostéticos y someterse a un maquillaje especial que toma unas 6 horas diarias de aplicación por el reconocido artista ganador del Oscar, Bill Corso. Bienvenidos amigos, en esta serie de Luis Miguel, no sabemos a dónde van a poner la parte de Araceli Arámbula, pero apuesto que ella se negó a que la vida de ella con el Sol de México fuera expuesta en esta serie. Así que Araceli se negó y la parte de la vida de ella con el Sol de México no va a ser vista en esta serie de la vida personal de Luis Miguel. Bien por ella. Continuamos con más aquí en las sociales RJ. Backbunny deja la etapa de luchar en la WWE y planea regresar a los escenarios estadounidenses durante el 2022, en una gira en donde los boletos alcanzan hasta más de $67,000 pesos. A través de un video en su cuenta de Instagram fue que el cantante de Zafaera dio la sorpresa a sus seguidores sobre su gira llamada El Último Tours del Mundo 2022. El conejo malo visitará ciudades como Washington DC, Portland, Seattle, San Diego, Dallas, Houston, El Paso, Brooklyn, Boston, Atlanta, Orlando, Miami, entre otras. La reconocida marca de moda Louis Vuitton volvió a sorprender y generar polémica en las redes sociales por su nuevo lanzamiento de una cartera. Esto es porque se viralizó y la respuesta del público no fue la esperada. De esta manera el lanzamiento se hizo en la semana de la moda francesa. La cartera en forma de avión es la nueva colección otoño-invierno con el costo nada más y nada menos que de $39,000 dólares. Generó polémica en las redes sociales el alto costo de la cartera. Bien, mis amiguitos, ha sido todo de mi parte. Nos vemos en otra entrega aquí en las sociales R.Dota. Continúan con más de Revista de Noticias. ¡Gracias!